Compártanos un poco, CINSA, qué es lo que está presentando, su nombre y el cargo. Mira, Carmen Giles, gran gerente de asuntos corporativos. Aquí, como la feria lo dice, verdad, esta es la feria más importante de la construcción. Habemos más de 110 empresas nacionales e internacionales. Y CINSA, como una empresa líder en la rama, traemos hoy productos de innovación. Todo lo que cargará de innovación, ya sea en cerámica, en equipo, en maquinaria, pesada, ya están viendo aquí en mi enfrente, es maquinaria que se utiliza para asfalto, taladros que son inalámbricos, hay baterías que tienen alta durabilidad para construcción que no necesitan cable. Entonces, todo lo que es innovación, eso es lo que traemos hoy en día. Cualquier otro producto, como sabrás, en más de 19 tiendas se puede encontrar, pero hoy estamos aquí con la propuesta de innovación. Nos pueden venir a visitar hoy jueves, de hoy a domingo, que va a estar la feria, el primero al 4 de junio. CINSA, por ser una de las carreteras número uno en Nicaragua, ¿tiene una alta demanda con estos productos? Mira, sí hay una alta demanda, pero usualmente la gente como que tiene visualizado lo que es tienda, porque tenemos más de 19 tiendas a nivel nacional. Sin embargo, nosotros tenemos CINSA Mayorita, tenemos CINSA Ingeniería, que es la que hace las construcciones, digamos, ya sea en estadios, en diferentes... Hacemos todo el análisis de iluminación. Entonces, tenemos distintas ramas, y hoy por eso quisimos aquí, con la innovación, traer todas las herramientas, con innovación, y te conozco un poco la otra rama que usualmente no ves, porque las maquinarias más pesadas. Ahora, en esta feria, la recomendación y el llamado a los clientes. Sí, mira, nosotros les llamamos porque quizás, digamos que hoy mismo o mañana no tenés visualizado algo, sin embargo, si querés cambiar la cerámica de tu vivienda, de tu casa, o vas a tener una construcción, pues aquí te vas a dar y vas a conocer qué cosas podés hacer. Puedes alquilar también para mediodía, un día, sin necesidad de ir a comprar algo, pues lo puedes alquilar, y a eso es algo diferente, para que lo conozcan verdaderamente. ¿El horario de atención? Perdón. ¿El horario? Bueno, hoy arranca de las 4 a las 7 de la noche, y todos los días va a arrancar desde las 9 de la mañana hasta la noche. ¿Tu nombre y el cargo que desempeñeces? Carmen Giles, para el gerente de Asuntos Corporativos. Gracias. Gracias. Buenas tardes. saludarlo 3, 2, 1 otra vez Gracias.